Creo que ya lo tengo a Jorge en línea. Jorge, ¿estás? Sí, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Te quiero agradecer un montón porque siempre estás dispuesto y me encanta hablar y aprender con vos, ¿no? Sí, estoy bien. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. No, por nada. Me alegro si es de utilidad. ¿Perdón? Me alegra si es de utilidad, digo, aportar algo. Sí, por supuesto que sí. Sí, quisiera antes que nada que nos cuentes sobre vos, Jorge. Venís de... vos empezaste tu carrera como periodista, no sé si fue tu primer trabajo, pero en perfil, ¿verdad? Sí, no, no fue mi primer trabajo. Tuve varias pasadas por varios lugares. Estuve haciendo pasantías en Clarín, después trabajé en la prensa, trabajé en un diario que se llamó El Expreso, después estuve en perfil del 98, muchos años en DIN, en la agencia de noticias. Volví a perfil en la nueva versión y después pasé a La Nación. Sintéticamente eso, pero bueno, en el medio trabajé para medios del exterior también, bueno, ya unos cuantos años en la ruta. Claro. ¿El perfil del 98 era el perfil del diario, cuando salió aquel diario tan extenso? Exacto, exacto. Fue el diario de todos los días, que duró un poquito menos de tres meses. Exactamente, sí, así es. Bueno, una carrera súper dilatada. ¿Y cuándo llegaste a La Nación? Hace 12 años, Macu. Ya en el 2012, sí. Bueno, yo siempre que te leo a vos, me parece que son de lo mejor, a Martín Rodríguez Ebera, otro amigo también que escribe, y escribe fantástico ahí, compañero tuyo. No, bueno, veo cómo miran la realidad y no tengo más que coincidir en muchos casos. ¿Cómo estás viendo este momento del gobierno, de mi ley, este momento de Argentina? Bueno, es complicado definir una realidad tan compleja en una sola respuesta, Macu. Yo te diría que el gobierno ha logrado objetivos importantes en los primeros meses, te diría que en un plano casi de emergencia económica, tratando de estabilizar la macroeconomía, y a esto me refiero con haber logrado, digamos, morigerar las subas, la inflación, volver a ponerla después del 25%, que obviamente también fue producto de la evaluación de este gobierno, empezar a reducir, bueno, mejorar el perfil del riesgo país, mejor clima con mayor estabilidad a cambiar, y etcétera. Lo que yo veo que le está costando mucho es dar el paso para las cuestiones más estructurales. Esto hasta ahora es un plan más de emergencia, no es un plan integral, y en esto incluyo no solamente cuestiones económicas, sino políticas, en particular las que rodean al debate de las leyes que están en el Congreso. Y es ahí donde yo veo que emergen dificultades para poder prosperar, lograr acuerdos y sacar esas leyes, con las debilidades propias que tiene la libertad de avanza y la minoría que tienen las cámaras, y después también en materia económica, bueno, hay mucho de esperar y ver, como se dice habitualmente, sobre todo en el sector privado, que si bien está de acuerdo con los lineamientos generales de reducir el déficit, de ordenar la macroeconomía, todavía no termina de, yo te diría, identificar hacia dónde quiere ir mi ley, y en todo caso si puede haber reactivación o no. Entonces conviven indicadores positivos con indicadores que son preocupantes. Por ejemplo, esta semana se conoció el nivel de retracción económica en el mes de marzo, que fue muy fuerte, hay sectores que están mal, construcción, terminales automotrizes, en fin, hay rubros comercios que están muy mal, y entonces yo te digo que todavía la respuesta a tu pregunta está en transición, está en veremos, y yo creo que el gobierno tiene que estar muy atento a eso, y no confiarse en que los primeros indicadores que le permitieron ordenar la macroeconomía, aunque sea de forma precaria, que eso todavía no le da la sustentabilidad como para poder sentir que ya terminó la tarea, ¿no? Al contrario, parece que falta muchísimo y que se está discutiendo en este momento, me parece que se discute cada día que hay reunión en el Congreso, que se discute en cada rueda del dólar, que esta semana tuvo un repunte importante y hay distintas miradas al respecto, es decir, es una tarea en construcción compleja, tensa, muy difícil, pero nunca imaginé que podía ser de otra manera porque la situación de la Argentina era muy, muy difícil cuando asumió este gobierno. Claro, qué interesante todo lo que nos contás. En este sentido, es como se amplificaron y están a la vista muchos de los problemas que vos planteás, pero uno de los que siempre veíamos como más importantes es la inflación y ha bajado la inflación. ¿Qué importancia le ves en el marco de todo este panorama que nos contás? Bueno, es muy importante pero no es suficiente. ¿Por qué razón? Porque la inflación está en este momento reduciéndose mes a mes pero también a expensas de una pérdida del poder adquisitivo. Entonces, lo que vas a tener es lo que estamos teniendo es menos subas de precio pero todavía eso no implica que el poder de compra de un asalariado de un jubilado o de alguien que recibe un plan de asistencia haya aumentado. Entonces, yo te diría que es un mérito pero que todavía no termina de ser absolutamente palpable y que en todo caso si hay una recuperación del poder adquisitivo eso va a ir recuperándose está claro que por lo que indican las encuestas esa demanda que yo te diría que era la más clara y más nítida y la que mi ley entiende dice a mí me votaron para bajar la inflación la gente empieza a perderle un poco el miedo cuando se le pregunta cuánto cree va a ser la inflación para adelante que va a ser menor empieza a haber una percepción de que el objetivo de bajar la inflación se está cumpliendo dicho esto está claro que un 8,8% mensual es una anomalía pero veníamos del 25% entonces hay que ponerlo en referencia pero a mí me da la impresión de que esto como fue logrado a expensas de un ajuste muy fuerte en las cuentas públicas que tuvo que ver también con un congelamiento de salarial muy fuerte muy pocos sectores lograron una actualización al nivel de la inflación las jubilaciones tardieron bueno todo eso es menos poder adquisitivo entonces lo que hay que ver es si a partir de ahora se puede lograr seguir bajando algo de inflación pero con recuperación del salario de las jubilaciones eso viene de la mano de la recuperación económica no hay otra manera y yo lo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo la única salida para la Argentina es lograr aumentar la torta de lo que produce si no no hay manera de que cierren las cuentas de alguna manera se te escapa o tenés déficit fiscal o emitís o te endeudás bueno siempre por algún lado se termina compensando ¿no? claro y la suba de estos días del dólar ¿a qué lo atribuiste? y políticamente ¿cómo le pega al gobierno? digamos viste que en cuanto al turismo por ejemplo Argentina se puso cara en dólares ahora bien este dólar que sube no sé qué está significando no lo estoy entendiendo bueno en realidad el dólar estamos hablando obviamente de los dólares financieros y del dólar blue porque el oficial tiene un esquema de actualización de 2% por mes esos dólares la verdad es que estaban baratos esa es la realidad viste cuando te hablaban de digamos de que estaba habiendo un atraso era porque de alguna manera lo que estaba ocurriendo es que estábamos encareciéndonos en pesos y el dólar estaba muy barato decíamos bueno al final traducido a dólares las cosas no nos estaban resultando tan caras lo que pasa es que en el fondo sí lo eran entonces a mí me parece por un lado natural que haya un reacomodamiento allí porque no estaba siendo realista comparado con la inflación o sea nosotros estábamos teniendo un reacomodamiento de más o menos que estaba alrededor de mil pasó alrededor de mil doscientos cincuenta mil trescientos pesos o sea tenés un reacomodamiento de un veinticinco un treinta por ciento pero tuviste una inflación del sesenta y cinco entonces ya se estaba haciendo muy extraño que no se alterara el dólar además el gobierno viene tomando una decisión que es bajar las tasas de interés muy fuertemente lo hizo varias veces ahora está al cuarenta por ciento y eso hace que no sea negocio poner los pesos en plazo fijo eso entonces una manera de tratar de perder menos contra la inflación es correrte al dólar bueno creo que estas cuestiones estuvieron jugando para que esto se produzca me parece que si el proceso se frena ahora habrá sido un reacomodamiento pero viste como es el tema del dólar después a veces toma vida propia y se empieza a transformar en un problema inmanejable bueno si no se llega a esa instancia yo te diría que es un proceso natural si se empieza a desbordar es más complicado claro porque hasta ahora este 25 este 30% que está ocurriendo no estaría modificando los precios de alimentos por ejemplo y esas cosas ¿no? bueno no debería no debería no debería impactar pero bueno siempre hay que estar muy atentos porque en general hay una inercia inflacionaria una cultura inflacionaria que hace que cualquier factor termine afectándolo ¿no? entonces hay que estar muy atentos en ese aspecto a que no se empiece a escapar porque o si no lo que te empieza a generar es la expectativa de aumentos ¿no? empieza a subir el dólar entonces decir bueno esto va a impactar en precios y entonces los productores los que forman precios empiezan a subir y eso empieza otra vez a activarte un flujo de actualización de valores que otra vez te genera inflación entonces parece que el gobierno tiene que prestarle atención no debe minimizar si es solo esto yo creo que lo puede controlar sin problemas si sigue la tendencia la semana próxima yo creo que va a tener ahí un indicador para atender sí claro políticamente ¿qué está significando? hay dos o tres hechos de esta semana la presentación del libro de mi ley en el Luna Park lleno la pelea lo entrecomillo con con Pedro Sánchez no digo España con el gobierno de Pedro Sánchez y la tapa de de Time ¿cómo lees estas cosas políticamente? mira yo te correría lo de la tapa del Time y juntaría lo de España y lo del acto y te voy a dar una impresión personal no dale no me pareció la mejor versión de mi ley me parece que apareció después podemos profundizar en ambos temas que tienen explicación pero me parece que es una versión extremadamente yo te diría como excepcional o te diría más bien exótica que no le hace bien él es un personaje con todas sus características y por eso la gente lo votó y me parece que él entiende que en ese contexto él lleva las de ganar porque la gente se siente atraído por su personalidad por su forma de ser por doblar la apuesta etcétera pero no hay que hacerlo todas las veces en el caso de España a mí me parece que más allá de la incongruencia de los funcionarios españoles y la clara postura de Sánchez en contra de mi ley eso estaba muy nítido yo creo que no le hizo bien todo lo que pasó con España terminó prestándose a un juego que para mí terminó favoreciendo a Sánchez porque recordá que Sánchez España tiene elecciones toda Europa ahora en junio para el Parlamento Europeo y Sánchez lo que busca es polarizar con Vox que es el partido de derecha extrema de España para minimizar el partido popular que es la derecha moderada yo te diría que sería el equivalente al pro acá pero que allá está muy fuerte entonces ¿qué hace Sánchez? polariza con Vox para que el partido popular no sea parte de la disputa para bajarle el precio y yo creo que mi ley cayó un poco en esa trampa peleándose contra Sánchez fue el tema de la semana en España también y me parece que a él no le terminó de servir porque quedó enredado en una disputa bueno ahora quedó metido en el tema de si era un viaje privado si era un viaje público en una carta se dijo que era privado pero bueno el vocero dijo que era público yo creo que todo eso a él lo aleja y sobre todo el sentido del viaje el tema del libro el tema del acto de Vox y yo lo asocio un poco con lo de ayer me da la impresión de que está muy al límite ante una sociedad que está muy complicada que está muy lastimada entonces hoy por ahí las encuestas les muestran a él que está bien y de hecho ocurre eso y él se siente con margen para poder salir por afuera de su cerco y hacer estas cosas pero yo no sé si empieza a exhibir cierta yo te diría disonancia con lo que sectores sociales sienten o están en este momento sintiendo entonces si él hubiese tenido la ley de bases aprobada o yo te digo tendríamos ya una inflación del 4% mensual o la economía estaría repuntando yo te digo bueno puede darse el margen quizás para salir con este tipo de acciones me parece que todavía no es entonces me da la impresión de que pueden hoy no le generan costo pero a futuro puede ser un tema que se le cargue en la mochila a él ¿no? Guau que lo digas vos está ahí está en el borde me interesa muchísimo tu punto de vista puedo coincidir con algunas cosas ¿viste? oye ¿cómo dijiste que se llaman los moderados en España los de Abiuso Aliuso ¿cómo se llama la chica esa que es buenísima y dio un discurso hoy que estuve viendo y también el líder de Vox que también habló en el parlamento y bueno nada hablando sobre bueno el de Vox por supuesto en contra totalmente en contra de Pedro Sánchez pero también Ayuso también lo en contra de Pedro Sánchez ¿no? me parece que esos moderados ese es el lugar donde tendría que estar más parado Milley ¿no? bueno qué sé yo él tiene una afinidad ideológica con Vox y con otro tipo de actores a nivel mundial de esa misma característica él se está promoviendo en gran medida con una especie de líder de la extrema derecha a nivel mundial y él empatiza con Abascal de Vox empatiza con Orban de Hungría con Trump en Estados Unidos o sea él quiere armar una especie internacional de la derecha extrema ultraliberal y él lo ha dicho en estos días dice que él es el referente más importante a nivel mundial del liberalismo global entonces él está en esa cruzada que lo entiendo que me parece que a él le genera una repercusión y una visibilidad en el mundo yo no sé si acá se termina de percibir es una figura que realmente genera atractivo atención que ha puesto el foco sobre la Argentina lo que pasa después hay que ver si eso termina redundando en acciones positivas para el país eso es lo que yo todavía no termino tener en claro correcto es lo mismo que dijiste recién que con una inflación más baja y con la ley de base firmada hubiera sido distinto te quiero escuchar con el tema bueno el tercer argentino el papa Leo Messi y Javier Milei que ha sido yo no sé si ustedes lo sabían pero para mí fue una sorpresa la etapa esa no 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 lo sabíamos y tiene que ver con esto que yo te decía en este último fragmento es una figura global en este momento como quizás acá no se termina de percibir la etapa del time así lo refleja genera curiosidad genera atractivo es un personaje muy disruptivo y si bien la Argentina no es por lejos una potencia es un país de cierta relevancia con lo cual su irrupción que a su vez tiene no es un fenómeno aislado y esto también genera atractivo porque cuando escribe por ejemplo el time de Estados Unidos tiene una referencia el que dice Trump ¿qué te parece? no son fenómenos que no los entiendan los que perciben claramente y entonces yo creo que tienen herramientas de codificación más allá de que yo encuentro diferencias entre los distintos personajes digo creo que hay diferencias entre Trump y Billet y demás pero es fácil asociarlos entonces yo creo que incluso desde la campaña yo percibo un interés muy grande por su figura por su pensamiento que es una mezcla yo te diría de atracción y al mismo tiempo curiosidad por lo excéntrico es una mezcla de todo y lo del time yo creo que refleja eso después el artículo tiene críticas al gobierno digamos no es benévolo con la gestión pero si está claro que si alguien cuando se decide poner en la tapa del time es parte de un debate que yo te digo que decir amerita hacerlo pensemos que es una revista que se consume especialmente en Estados Unidos con lo cual claramente hay una atención puesta en su figura por eso yo digo me parece que Millet tiene una gran oportunidad a pesar de todas las problemáticas de la Argentina hay una atención puesta él ha logrado captar eso lo que digo es que quizás hay que equilibrar lo que tiene que ver el llamado de atención hacia él mismo para ver cómo puede redundar en beneficios para la Argentina y no en conflictos claro ahora desde la política es una es un caso único porque suponete yo siempre pienso cuando se fue el Papa a la elección del nuevo Papa que yo creo que en Ezeiza no le daba bola a nadie era el arzobispo de Buenos Aires y lo conocían algunos nunca más regresó y es el Papa o sea que en 15 días o no sé cuántos días empezó a ser uno de los tipos más importantes del mundo y acá con Milley desde la política un desconocido hace dos años pasó algo así también ¿cuáles te parecen las cosas que ha hecho bien Milley o que ha hecho o que ha acertado porque digamos cómo una persona si no tiene una inteligencia o sea logra lo que ha logrado Javier Milley y también si querés poner la parte negativa obviamente que la escucho pero digamos desde ese digamos cómo le es esa explosión de popularidad de una persona casi desconocida dos años atrás bueno yo creo que Milley antes que evaluarlo por valores positivos o negativos yo claramente diría que es una figura excepcional como distinta a eso me refiero y que responde desde la mirada de nuestro país a un contexto también excepcional que fue el que desembocó en las elecciones del año pasado yo creo que Milley es el producto primariamente de una sociedad en un estado muy muy particular yo te diría único desde que yo tengo memoria que procesó fracasos y frustraciones de distintos gobiernos de distintos signos como parte de un ciclo que entendió que estaba agotado de hecho yo creo que la última vez que conversamos hablábamos del libro que yo publiqué el año pasado la última encrucijada que tengo una deuda tengo gran deuda con tu libro que no lo leí todavía lo tengo que leer perdón Jorge bueno no 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 era pero en este libro que salió antes de la elección daba cuenta del estado de situación y planteaba la idea que era muy difícil que alguna de las dos coaliciones que vinieran gobernando pudiera ganar porque estaba claro que había una sociedad que vino incubando desde el fin de la pandemia y se nota consistentemente en las encuestas un estado de no solo de ánimo sino de pensamiento de actitud de mucho desencanto de mucha desilusión y demás entonces mi ley es la respuesta mi ley es la respuesta de eso de un contexto excepcional y sale una figura excepcional no hay en la historia argentina un presidente que tenga solo dos años de recorrido político ni que sea ultraliberal como mi ley ni que tenga un partido prácticamente digamos sin representación nacional o sea quebró todos los libros porque la situación de la sociedad era particularmente excepcional desde ahí aparece la construcción de una figura que responde nítidamente a eso y que la gente deposita en él su confianza y ahí aparece la construcción de este personaje que todavía no sabemos que es un experimento a cielo abierto que no sabemos cómo va a terminar resultando la verdad pero que nítidamente la sociedad no solamente lo apoyó en las urnas sino que hasta el día de hoy cuando estamos por cumplir prácticamente seis meses de gestión lo sigue respaldando lo sigue apoyando por una sencilla razón confía en que es la persona en que puede sacar el país adelante con todas sus yo te diría electricidades con todas sus disrupciones pero dice bueno probemos con esto porque con lo anterior no nos fue bien y en ese camino estamos claro una de las cuestiones que se analizan desde el periodismo es cuál es la la relación entre el presidente entre Javier Milley y ustedes los periodistas me incluyo también por supuesto pero ustedes los grandes medios y cómo se llevan en la nación porque por ahí yo noto cierta divergencia entre la nación el digamos la señal de noticias y ustedes en el diario cuál es la situación con ustedes de esa relación digamos a ver yo te diría que voy a responder por lo que a mí me toca que es la redacción que es la que produce el sitio web y el diario papel y nosotros tenemos el tratamiento con Milley como tenemos con otros presidentes de la misma manera con el mismo criterio reconociendo los logros que obtiene y marcando lo que entendemos que son los errores o marcando cuando tiene problemas ¿no? y en ese sentido en ese camino siempre estuvimos y no nos apartamos en el caso de esta gestión si me preocupa es la el mensaje público de Milley ¿no? yo entiendo las tensiones que son propias de una relación entre un medio independiente y un gobierno eso siempre existe hay intereses contrapuestos los gobiernos no quieren que se cuenten ciertas cosas que se cuenten como ellos desearían un medio independiente las cuenta a su manera lo que no me parece positivo claramente tiene que ver con el discurso tan agresivo con los periodistas la apelación a eso al tema de los adjetivos como ensobrado la pauta dependiente todo ese tipo de cuestiones que yo creo que son extremadamente peyorativas que las entiendo en el pensamiento de Milley por creer que un presidente como él se comunica directamente con la sociedad con la opinión pública a través de las redes y que puede de algún modo prescindir de los medios o los periodistas llamémosle clásicos o entendidos en forma clásica pero en general todos los países democráticos con instituciones fuertes que tienen un funcionamiento sólido de su sistema también tienen una prensa independiente con graduaciones de relación de tensión con los gobiernos y creo que en ese punto todavía el presidente no lo interpreta de esa manera y eso termina generando una relación extremadamente tensa por lo menos con los medios independientes o los periodistas que no están completamente identificados con su pensamiento ¿no? Claro Jorge agradeciéndote tu tiempo te hago la última pregunta estamos grabando esta nota que va a salir el sábado hoy miércoles había un murmullo y una digamos una sensación de cambios dentro del esquema del gobierno con una persona muy importante que es Nicolás Pose que junto con Guillermo Franco son de extrema confianza no sé si Pose aún del presidente yo hace un rato tuiteé que me parecía como para que ese cargo fuera digamos que se lo podrían llegar a ofrecer en caso que se confirme a Federico Sturzenegger ¿vos cómo ves esta situación? Bueno haciendo la salvedad de que estamos hablando para salir al aire con claro con los días con dos días de anticipación por eso acabo de decir que estamos grabando la nota espero que tengamos validez con esto pero me da la sensación de que es cierto que hay una situación de enfriamiento con Pose y el presidente entre Pose y el presidente que la relación atraviesa un mal momento dicho esto me da la sensación de que el presidente no va a hacer o va a intentar no hacer cambios hasta que se apruebe la ley bases que no va a hacer movimientos eso es que prudente tu comentario me parece súper importante me da la sensación de que es cierto que se instaló muy fuerte esta semana porque fue un ausente en el acto de Luna Park y se venía hablando hace bastante es cierto insisto que la relación atraviesa un mal momento pero en todo caso yo creo que va a ser materia de evaluación un poquito más adelante en el contexto de lo que mi ley entiende que sería el ingreso a una nueva fase de su gestión una vez que se apruebe la ley base que también tiene que ver con lo que hablábamos al principio de la nota esta idea de decir bueno hay un ciclo de medidas de urgencia de emergencia que se tomaron que ya está de algún modo agotándose el gobierno necesita exhibir sustentabilidad proyección y demás yo creo que la ley bases para el proyecto del gobierno es lo que está necesitando para darle esa proyección porque la ley bases hay muchas tareas por hacer y entonces el gobierno puede reencontrar yo te diría y los conductores de gestión que terminen dándole mayor fortaleza a su gobierno claro y ese debilitamiento en la relación de ellos escuché que podría ser por aquello de las dietas y de los saberes del presidente y de ellos ¿será por eso Jorge? bueno ese fue el detonante sí efectivamente hasta ese momento yo no tengo reporte de que haya habido problemas y ese fue un tema muy espinoso porque agrietó mucho la relación aparentemente sí 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 porque era responsabilidad de pose o de gente de pose recordá que en ese momento echaron a un funcionario que no tenía nada que ver después echaron a un funcionario de pose y esto tiene que ver con un enojo del presidente por las circunstancias algunos dicen que pose no le terminó de pasar toda la información correspondiente bueno otros te dicen que no fue así pero sí es cierto que la tensión empezó con ese episodio que fue el del aumento del sueldo del presidente y otros funcionarios en un contexto en el que él estaba bregando para que no se aumenten las dietas de los legisladores y eso fue como un punto después al final se retrotrajo la medida pero le generó un dolor de cabeza al presidente y esta tensión con pose después yo creo que hubo algunas otras cuestiones pero la más importante yo creo que fue esa claro bueno antes de despedirte ¿en qué estás escribiendo? ¿cuál será tu columna? ¿de qué vas a hablar? bueno viste las columnas son dinámicas muy dinámicas muy dinámicas empiezan mira es empieza es como una receta de cocina artesanal que hay que hacer cada vez con una receta distinta y se empiezan a cocinar a fuego lento y más o menos entre martes miércoles el jueves empieza a subir la temperatura y el viernes la hornalla y el sábado a la mañana está muy caliente porque en el medio pasan muchas cosas hay colegas también que escriben entonces hay cosas que se van quemando en el medio bueno y uno trata de ir configurando un poquito por donde pasa el nervio de la semana yo creo que ha sido una semana muy muy nutrida porque si vos me permitís simplemente y yo te hago un repaso extremadamente acelerado yo te diría que tuviste el problema con España tuviste el problema que subió el dólar tuviste el acto en el Luna Park tuviste el episodio de la policía en misiones tuviste el acto que va a ser el sábado el pacto de mayo tuviste el estancamiento en el congreso de la ley base es más la contraofensiva de la oposición por las universidades es decir tuviste demasiados elementos para la etapa de Time bueno y la etapa del Time también como una gran cantidad de elementos que marcan una semana con mucha dinámica con lo cual datos sobran bueno ahora hay que buscar hilos conductores información que no haya salido y una mirada un poquito más conceptual o analítica para tratar de aportar yo te diría algo que uno sienta que es de utilidad para los lectores claro tal cual diferenciarse Jorge te agradezco te mando un abrazo fuerte y siempre como siempre te felicito por tu trabajo y muy amable por favor un gusto un abrazo igualmente Jorge gracias hasta luego Jorge Eliotti el jefe de la sección de política del diario La Nación un lujazo para empezar nuestro programa de los sábados gracias